La Iglesia de Jesucristo Y viva Racing que escribes en tu historia Por doce veces el nombre de campeón Reverdecen los laureles de tu gloria Paladín del deporte popular Que no en vano te llaman Academia Academia del fútbol nacional Racing, Racing, Racing Cantemos todos con gran fervor Mientras blanca y celeste once divisas Hacen del fútbol de estrella y valor Racing, Racing, Racing Todos te aclaman con emoción Y es la América grandiosa que te admira Por tu gloriosa tradición Racing, Racing, Racing Cantemos todos con gran fervor Mientras blanca y celeste once divisas Hacen del fútbol de estrella y valor Racing, Racing, Racing Todos te aclaman con emoción Y es la América grandiosa que te admira Por tu gloriosa tradición Hacen del fútbol de estrella y valor 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 Gracias.